... Cerca del Bois de Boulogne nos encontramos, bienvenidos a París, en el Parque de los Príncipes estamos y no podríamos encontrarnos mejores condiciones para una jornada maravillosa de fútbol. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe, no estamos compartiendo micrófono porque él tiene el suyo, tengo el mío. Ansiosos estamos por saber si este equipo por fin puede quitarse la soga que ha llevado en ese cuello mientras espera por salvar hoy la categoría, ¿eso o lo dejará para otros partidos? El Paris Saint Germain en frente a Francia. Hoy no es el último partido señores, pero lo importante es ganar, eso te va a dar confianza y por qué no tratar de no descender, sería fenomenal. ¡Fenomenal! Lucas Diñe. Y con lo último evitado que se vaya. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y gante con Gigi Donnarumma. ¡Córner que juega en corto! ¡Pedazo de centro mandaste papá! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Bengeder! ¡Cayó! ¡Gol! ¡Qué triste gol, Mario! ¡Un gol que duele gritar! Duele gritar, pero es la realidad, Fernando. No están jugando bien y la posibilidad de descenso se lo han ganado por méritos propios. Balón para Karim Benzema. ¡Mirá, Canteme tiene ese balón! ¡Bum! Solo un disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, la intención era buena. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. ¡Benzema! Pelota que llega para Kylian Mbappé. ¡Mbappé! ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Confiando en su técnica, Hugo Lloris podrá salir de este atolladero. Alejandro, el problema, el portiro. Benzema. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protege bien, tocan y la mueven. Dice que va tanto el cantar a la fuente que al final el jarrón se rompe, pero me parece que hoy ese dicho no viene a cuento, ¿eh? El arquero es un monstruo, a pesar que el equipo contrario sigue atacando. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo. Di María que le entrega el rival. Benyeder. Tenían ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de Arco. ¡Oh! 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 Leo Messi Berratti ¡Ese es Leo Messi! Otra vez es de Berratti El peligro hasta ahí llegó Y se apelotan más de ellos y se apelotan y se apelotan y se apelotan y se apelotan Benyeder ahí va Lucasini Jules Koundé Teo Hernández el esférico el esférico de Mbappé esta parece buena la tiene Karim Benzema jugada que promete ahí logró meterse muy bien en la línea de pase Ángel Di María Di María que le entrega mal y ahí está se ve escapando con qué facilidad le sacó la pelota Mbappé y han perdido la pelota perdió la pelota Francia ahí la lleva Neymar esta pelota de ellos grande nena qué buen pose metió el cintro que termina con la niña del rival pero pueden perderla y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa cómo encontró esa línea de pase va buscando el empate gol llegó la igualdad llegó un aire de esperanza y llega el gol del empate de Fernando pero todavía el fantasma del descenso está sobrevolando el estadio un último esfuerzo y lo pueden conseguir buena la entrada pero la pelota sigue ahí la falta es bien cobrada se viene este tiro libre para el Paris Saint Germain Ángel Di María Vinaldo ahí está será el definitivo será con el que se queden en esta categoría es importante el gol Fernando pero yo creo que no se tienen que dormir esto no ha terminado y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía si logra sacar este centro que se cuiden un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir deja atrás a la defensa se viene una buena oportunidad gol gol impresionante era lo que necesitaban señores el sueño de mantener la categoría es una realidad a festejarlo muchachos ahí está llegamos al final de la se mueve el balón en la segunda parte Paris Saint Germain mantienen la ventaja en el marcador oportuno en el corte del balón gran corte defensivo ojo atento puede haber daño acá mira eso que buena pelota que han desperdiciado a Yorkside Griezmann se quita de encima la marca Angelical pase de Angelito este Paranay este Paranay le va a dar impresionante Hatric de esta fábrica de hacer goles que es bastante de un equipo que ni hablar de un solo jugador 4 a 1 en el marcador mucha comodidad en el resultado Bignaldo Bignaldo tenemos otra vez ese C 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 Amén